Aunque no lo parezca, encontrar la felicidad no es una tarea nada fácil. Pensamos que para ser felices debemos llegar a un punto en el horizonte, sin darnos cuenta que la felicidad no se encuentra en la meta, sino en el camino a ella. Os traemos 5 consejos que te ayudarán a ser feliz. 1. Vive el momento. Disfrutar cada momento como si fuera el último. Vivir cada segundo de tu vida en el momento que está transcurriendo. 2. Es importante aprender a vivir el presente, las cosas que te pasan ahora. Algo es seguro y es que las cosas nunca van a permanecer iguales. Así que aprende a vivir cada momento y disfrútalo. 2. No te arrepientas. A todos, absolutamente a todos nos han sucedido cosas de las que preferimos no tener que acordarnos. Algunas por una mala o buena decisión de alguien más o porque simplemente sucedieron y otras porque nosotros lo decidimos así. De nada te servirá arrepentirte de lo que ya ha pasado. Así que levántate y sigue adelante. 3. Recuerda que lo que no te mata te hace más fuerte y, de momento, todavía sigues aquí. 3. Deja de pensar en el que dirán. Vivimos en una sociedad donde se espera que seamos algo. Donde somos continuamente criticados por lo que hacernos o dejamos de hacer. La cultura del chisme se encuentra muy por encima de la cultura de la información. Vive tu vida sin pensar en lo que puedan decir. La gente siempre hablará y la mayoría de las veces hablará mal. Así que olvida lo que puedan pensar o decir. Ya se darán cuenta de todo el tiempo malgastado. 4. Aspira a algo muy grande. Imagínate algo asombroso que te gustaría tener. Si lo que te imaginas es casi imposible de lograr, ahí tienes tu meta. Lucha por alcanzar ese sueño. Tenlo siempre en tu mente y analiza si lo que haces día a día te acerca a él por poco que sea. La vida se trata de tener sueños y alcanzarlos. Si ya lo alcanzaste, establece uno todavía más grande y ve por él. 5. En palabras de John Lennon. Cuando tenía 5 años, mi madre siempre me decía que la felicidad es la llave de la vida. En una ocasión cuando fui a la escuela, la maestra preguntó, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Yo escribí feliz. Entonces me dijeron que no había entendido la pregunta. Y yo les respondí, ustedes son quien no entienden la vida. John Lennon. Ser feliz es todo un proceso. Aprendamos y disfrutemos del juego de la vida. Conoce sus reglas y logra aquello que más deseas. No decimos que sea fácil, posiblemente con las circunstancias actuales que hay en el mundo sea aún más difícil, pero vale la pena intentarlo y luchar por ello, ¿no crees?